Yerba mala nunca muere Por eso yo sigo aquí Los envidios sostén que mueren Porque me escogiste a mí Me faltan dedos pa' contarte mis defectos Ay amor, sé que tu amor no lo merezco Desde hace rato que estoy en la lista negra Pero eso no me frena Para que el karma no me alcance Voy a cien millas por ahora No le quiero dar el chance Que me aleje de tu boca Para que el karma no me alcance Y me dé lo que me toca Voy sin treinar pa' que se canse Y le cobre otra persona Y si al final logra alcanzarme Me abuso amigo Pa' que me deje en paz contigo Y es que de ti no hay quien Ni que me separe Mi reina Cristian Nodal Para que el karma no me alcance Voy a cien millas por ahora Voy a cien millas por ahora No le quiero dar el chance Que me aleje de tu boca Para que el karma no me alcance Y me dé lo que me doy Y me dé lo que me toca Voy sin treinar pa' que se canse Y le cobre otra persona Y si al final logra alcanzarme Me abuso amigo Pa' que me deje en paz contigo Pa' que me doy Gracias por ver el video.